En el Consejo Escolar nosotros sabíamos que estaban sesionando, pedimos disculpas porque estábamos interrumpiendo, pero en realidad nunca pensamos que íbamos a ser absolutamente maltratados por dos consejeros escolares. Te voy a dar nombre y apellido, Ignacio Raimondes y Ojeda, bueno no le conozco el nombre, pero es el apellido. La verdad que nos invitaron a irnos, nos estaban diciendo que estábamos interrumpiendo, cuando en realidad lo que veníamos nosotros es hacer una presentación para colaborar en el pedido de que la Escuela Secundaria 3 de San Clemente se ejecute la obra de remodelación. Hay 800 chicos con horarios reducidos en San Clemente en la secundaria por no tener la obra ejecutada. Esa escuela fue abrazada por nosotros, por la comunidad, hemos hecho muchísimas acciones, muchísimas de las que todos los medios de comunicación de la costa han acompañado. Al día de hoy la obra está atribuida a una empresa, ya está el monto estipulado, ya fue aprobada la obra y no está comenzada. Los chicos siguen trasladándose en horarios no habituales, siguen con horarios reducidos, siguen con materias troncales, con reducción horaria como matemática, historia, prácticas de lenguaje. La verdad es una educación secundaria devaluada cuando ya tendríamos que tener ejecutada la obra del arreglo. También veníamos, por eso veníamos a decirle que el cuerpo de delegados nuestro había firmado un petitorio que acompañara un pedido del Consejo Escolar pidiendo la ejecución de la obra. Nosotros sabemos que el Consejo Escolar no ejecuta la obra, que lo hace la Dirección Provincial de Infraestructura o la Unidad Ejecutora Provincial. Veníamos a darles una herramienta para que juntos pidamos por nuestros chicos. Bueno, a mí, por ejemplo, me dijeron que hago payasadas, Raimondes me trató de payasa, le dije que era un maleducado, bueno, que se disculpara, no se va a disculpar como no se disculparon. La única que tiene capacidad para equivocarse y reconocer el error parece que soy yo. Ellos no lo han hecho nunca, a pesar de que yo también se los pedí, nunca lo han hecho. Y hoy, bueno, avanzan con terminologías que nosotros de ninguna manera tenemos. Nosotros podemos disculparnos de haber interrumpido una sesión de un Consejo Escolar que estaban sesionando, donde en general, y por ley, las sesiones son públicas, porque lo dice la ley. Lo que pretendíamos o lo que pensábamos era que los consejeros se ponían de pie y decían, bueno, a ver, cómo nos sumamos todos al reclamo de nuestros pibes. Pero hacer eso significa también tener conciencia de defensa de una escuela pública. Estos dos consejeros escolares terminaron echándonos de la sesión, diciendo que interrumpíamos algo más importante, que era el tratamiento del orden del día. Evidentemente, para algunos, hay cosas más importantes que los pibes, seguramente, porque este tema no lo quisieron tomar. Sí, el resto de los consejeros escolares, estaba Cazlum, estaba Marina Snopic, Damián Roberano y Juan Farinelli. Pero bueno, hicimos, nos gritaba Ojeda, hagan las cosas por mesa de entrada. Bueno, la verdad, un destrato que no lo pensábamos. Pensábamos que íbamos a hacer un instrumento de sumar un elemento más, en todo caso, para un reclamo, pero no fue así. Gracias. 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 Gracias.